Un paso gigante para la economía boliviana inicia el próximo martes 29 con el inicio de operaciones en el yacimiento siderúrgico más grande del mundo, el Mutumo con 40 mil millones de toneladas de hierro que se encuentra en Puerto Suárez. La primera fase comprende el diseño, construcción y puesta en marcha de la planta. Durante los 30 meses la empresa tiene que estar ya operando. La primera fase del proyecto tenemos el diseño, el diseño tiene 3 meses. Durante 3 meses la empresa Sinostil hace el diseño de la planta. Fueron más de 50 años la espera por el proyecto que generará 4.500 empleos directos e indirectos. Según la proyección en la segunda etapa se incrementará la capacidad de producción a 450 mil toneladas por año. El costo total del proyecto son 546 millones, de ellos 397 millones es aporte de financiamiento del Eximán, ya está asegurado y ya está firmado el convenio. Tenemos también 69 millones de dólares que es aporte del TGN, los cuales también ya están mediante decreto supremo asegurados y también estamos con 80 millones de dólares de FINPRO. La tercera etapa consiste en la implementación de la capacidad productiva de 450 mil toneladas de laminados no planos y 550 mil toneladas de laminados planos. De esas 194 mil toneladas el total se va a ir al consumo del mercado interno. Este consumo del mercado interno, el consumo de Bolivia de acero es de 400 mil toneladas a año. Nosotros vamos a cubrir inicialmente el 50% en esta primera fase. Estamos desarrollando la primera fase de nuestro Plan Siderúrgico Nacional. Nuestro Plan Siderúrgico Nacional tiene tres fases. La primera fase que la estamos ejecutando hoy, una segunda fase con una capacidad de 450 mil toneladas de aceros planos livianos y una tercera fase con capacidad de un millón de toneladas con 50 mil toneladas. Gracias. 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 Gracias.